Ya lo veremos, pero el médico evaluador tiende más a minimizar las patologías y a poner todo lo que no tienes en lugar de lo que tienes. Parece que es un informe un poco a la empresa. Vamos con los que yo he visto. Bueno, con este dictamen propuesta, los directores policiales de Alínex dictarán resolución expresa, declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la prestación económica y el trabajo a partir del cual se puede dictar la revisión de la incapacidad, la agravación o mejoría. Tengo que hacer una mención a que esto de la fecha de revisión es un tema burocrático y el hecho de que os pongan que dentro de dos años os van a revisar no significa que se vaya a revisar. Simplemente se puede dar una incapacidad permanente en una patología susceptible de mejoría, como por ejemplo una depresión mayor y él legalmente tiene que establecer una fecha si quiere ejercer su derecho a vigilar o controlar las incapacidades. No significa que llegada la fecha os vayan a llamar, pero efectivamente él es la tiene que poner. Bueno, pues tenemos que o bien no reconocen una incapacidad permanente, cosa que en estas patologías o síndromes es difícil, o bien se produce una denegación. El reconocimiento puede ser parcial, o sea, puede ser tener una incapacidad permanente parcial o una total y que realmente vosotros consideréis que tenéis una absoluta. En ese caso, bueno, pues tanto en el caso de que os hayan dado menos de lo que realmente se podría entender que hay, o en el caso de que hay una denegación absoluta de lo que es el reconocimiento de la prestación, se puede interponer una reclamación previa en el plazo de 30 días hábiles. La resolución contra esta reclamación previa, normalmente, bueno, cuando la contestan puede ser o estimativa, que nos ha extrañado, porque yo creo que en 16 años una vez nos dieron una y me quedé ciertamente muy asombrada, me puse a hacer la demanda para reclamar y me di cuenta que me la habían dado y me quedé hasta asustada, porque como no era nada frecuente, la verdad que me alegré muchísimo, pero quiero decir que normalmente las reclamaciones previas a veces las toman con tal grado de, bueno, digamos, mecánico, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues efectivamente, contra esta resolución, que ya es la desestimación de la reclamación previa, en el plazo de 30 días hábiles se puede interponer la demanda ante el juzgado de lo social. Hay que hacer un inciso, y es que la reclamación previa y la demanda tienen que tener una cierta identidad. Ya que no se pueden alegar en la demanda cosas que nos hayan alegado en la reclamación previa, por lo cual es conveniente que cuando os metéis en un proceso de estos haya un abogado detrás, porque si no, se puede encontrar con que en la demanda va a tener una difícil defensa. Bueno, pues una vez que se mete la demanda, entra en el decanato, se entiende que por turno de reparto corresponde a un juzgado aleatoriamente, y que ese juzgado automáticamente, dentro de, digamos, que la agenda que tiene o las fechas de juicio que tiene asignadas, te da una fecha, te notifica la fecha del juicio y le pide al INSS, aparte de que en la demanda el abogado lo solicita, pero le pide al INSS el expediente administrativo. Se celebra el juicio y se da lugar a una sentencia, que puede ser estimativa o denegatoria, o bien estimativa parcial, por ejemplo, pides una total y subsidiariamente una absoluta, y subsidiariamente una total, y puede ser que te dé la total, en cualquier caso puedes seguir recurriendo para una absoluta, o bien si no te han dado nada, pues sigue recurriendo al superior de justicia. Gracias.